Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Mi nombre Armando Naranjo. Mi cuenta en Twitter arroba naranjazos. La cuenta de este programa arroba futbol en línea y nuestro nuevo Instagram arroba futbol en línea punto TV. Bienvenidos a todos aquellos que se conectan con esta nueva edición de fútbol en línea ediciones que estamos haciendo prácticamente a diario desde que arrancan las eliminatorias y que también sirve para darle la bienvenida a aquellos que se conectan por primera vez a este canal y por supuesto invitarlos a que se suscriban para seguir pendientes de lo que aquí analizamos, informamos en algunas oportunidades, pero por sobre todas las cosas opinamos y conversamos con nuestra comunidad que va creciendo gracias a ustedes estamos a esto de los nueve mil suscriptores. Hoy vamos a conversar, sí, vamos a revisar un poco más en frío, mientras ustedes ven ahí las jugadas del partido entre la vinotinto y Paraguay, vamos a revisar un poco más en frío lo que ha sido la vinotinto, lo que ha sido este arranque de la selección venezolana a manos de José Peseiro en estos dos primeros juegos, contra Colombia y contra Paraguay. Vamos a revisar un poco la situación, vamos a revisar lo que puede venir, vamos a conversar sobre Peseiro de manera un poco más objetiva, vamos a hablar de los jugadores y vamos a dar un paneo completo de lo que puede, de lo que ha pasado y lo que puede pasar de acá en adelante. Bueno, primer punto, ¿qué se puede decir de lo que ha pasado? Pudiéramos adjetivarlo de muchas maneras, terrible, recuerdo a Cenicienta, lamentable, preocupante, dramático, absurdo, o un contacto con la realidad. ¿Es un contacto con la realidad lo que hemos tenido? ¿Ha sido una bajada a piso, una bajada a tierra lo que nos ha dado Colombia en primer lugar y luego Paraguay? ¿Es la vinotinto? Pudiéramos preguntarnos si la vinotinto es más de lo que vimos ahora o esto es lo que tenemos a nivel de plantilla, a nivel de recursos técnicos, a nivel de recursos tácticos, a nivel de capacidades individuales y colectivas. Vamos a comenzar, por supuesto, por la cabeza más visible de todo esto, que es el profesor José Peseiro, de los cuales muchos alzan la voz y piden su cabeza. El técnico José Peseiro que apenas tiene dos partidos con la selección venezolana y que ha tenido dos partidos, la verdad que para el olvido. Algunas cosas que se pueden analizar del partido de Paraguay, pero vamos a primero a pensar lo que se puede hacer con José Peseiro. Como lo dije en mi cuenta, en Twitter, arroba naranjazos, y me voy a citar a mí mismo, que eso parezca extraño, lo voy a repetir acá, porque seguramente muchos no lo han leído, y que es parte, es gran parte de mi opinión con respecto al profesor José Peseiro. No sé si será popular lo que les voy a decir en este momento, pero no es momento de pensar en salir del técnico José Peseiro. Primero, es un nuevo proceso. Segundo, sabíamos que por ser un nuevo proceso y en las condiciones en las que se daba tras la renuncia de Dudamel y luego con la pandemia, sería un proceso difícil. ¿Lo sabíamos o no lo sabíamos? Y tercero, de verdad que esperábamos llevarnos los seis puntos en estas dos primeras jornadas, es cierto. O sea, tú que estás viendo este programa o que lo estás escuchando en Spotify, tú esperabas realmente llevarte los seis puntos, lo esperabas o lo aspirabas, era una cosa hecha o era una posibilidad, era una posibilidad cierta o era un humo que estaban comiendo, estábamos comiendo alguno o estaban comiendo alguno. Entonces deberíamos empezar por ahí, o es que pensábamos que sí vamos a tener los seis puntos porque los rivales nos juegan, los rivales nos juegan, los rivales también cuentan. Entonces, dentro de lo posible estaba perder alguno que otro punto o los seis, que es otra cosa que pudiéramos analizar, porque hay algo que hay que tomar en cuenta y que es muy importante y que esto es conmebol. Esto es conmebol. El torneo, digamos, la liguilla de clasificación más difícil de todo el planeta y que nos sirva esto de justificación y de excusa, es la más difícil de todo el planeta. Aunque como jugó la vino tinto, sí, hay que decirlo, ni para la CONCACAF podemos aspirar, por lo menos con cómo se arrancó. Con estos dos partidos ni en la CONCACAF competimos. Ahora, por supuesto que es normal buscar culpables. No quiero que se me escape ningún punto, así que voy a estar chuleteándome en cada momento con los puntos que tengo aquí anotados. No podemos, bueno, sí podemos. Lo normal, lo lógico, es que la gente busque culpables. No voy a excusar a Peseiro, ojo, el hecho de que diga que no creo que sea el momento de salir del técnico, no sirve para justificarlo, ni lo voy a excusar. Por supuesto que José Peseiro tiene responsabilidad. Tiene responsabilidad, pero yo digo, yo pregunto, les planteo, ¿acaso es el único culpable? Comparan con Alfaro José Peseiro, el nuevo técnico de Ecuador, por haber recibido también y haberse inaugurado, haber arrancado, por haber estrenado con su equipo, ya que creo que se me movió algo acá. Ajá. Comparan con Alfaro, el técnico argentino, que es el nuevo técnico de Ecuador, por arrancar también desde cero. Ajá. Pero si vamos a comparar la situación de Alfaro y de Ecuador con la de venezolana, tengo que decirles que no todo es comparable, no podemos comparar todo contra todo, no podemos comparar peras con manzanas. ¿Y por qué lo digo? Porque si vamos a comparar, entonces vamos a comparar la federación ecuatoriana con la federación venezolana. Es comparable. Vamos a comparar la logística y disponibilidad de jugadores. Comparemos cómo se manejó todo esto. Escuchamos de Ecuador incomodidades para entrenar. Escuchamos de Ecuador que fueron a entrenar a un campo en el cual entrenaron el día anterior y no se pudo entrenar el día siguiente porque llovió y la cancha se dañó. Escuchamos a los jugadores de Ecuador quejarse porque el aire acondicionado en su concentración no funcionaba o porque no tenían internet o porque no podían descansar de manera adecuada. Escuchamos algo de eso. Ecuador tiene la misma situación que tiene la ciudad de Mérida donde donde se concentró el equipo ecuatoriano. Entonces, vamos a ir a los detalles. Hasta el uniforme de la vinotinto da vergüenza. Señores de Yibova, por favor, lancen cuanto antes un uniforme decente. ¿Por qué esperar a la Copa América? No puede seguir la vinotinto vistiéndose con ese uniforme, como bien lo decía Richard Páez en una entrevista que tenemos aquí publicada en el canal. Un blanco desteñido y un vinotinto que no es el vinotinto, no es el tono vinotinto. Que con eso no se juega. Que la vinotinto antes jugaba, sí, pero es parte del profesionalismo, es parte de todo un ambiente que rodea y que pone en disposición todo para competir en igualdad de condiciones con el resto. Y si ustedes creen que lo de la lo del uniforme no es importante, bueno, me van a perdonar, no es que se meten goles con el uniforme, podemos recibir goleadas con el uniforme, pero esos detalles cuentan, la presentación de la vinotinto también cuenta y eso te habla de en qué nivel estamos. Cuando tenemos franelas con estampados que están mal hechos, que están torcidos, que tienen bombas, lo vimos, hay fotos, no puede ser. Entonces todo alrededor está mal, no está bien, no está cónsono, la estructura, el ambiente, todo no es propicio para apuntar a otras cosas. Es un tema estructural, es un tema estructural, queramos o no queramos un tema estructural que además permea y va desde la punta de arriba. Recuerden que tenemos una federación intervenida precisamente por el mismo, por la por la misma cabeza que hizo la plancha que dio todos los problemas que actualmente confronta la federación venezolana de fútbol. Entonces todo esto daña el ecosistema y los resultados están ahí, es un reflejo de lo que sucede. Un detallito más para entrar al tema de juego. Patrocinante, ustedes se fijaron los patrocinantes de la Vinotinto. No hay ni una empresa privada, no hay ni una empresa privada. Solo lo dejo para para que entendamos y para que piensen un poquito que las cosas cuando no se arman bien, no pueden salir bien y no tiene que ver con que con el patrocinante en específico. Estoy hablando de 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 toda una gran cantidad de cosas que atentan contra la consecución de los objetivos. Pero bueno, hablemos del juego. Sí, se jugó mal, se jugó pésimo, se jugó terrible. Los dos partidos, los dos partidos. Se jugó sin identidad alguna, en ninguno de los dos. Tal vez en el segundo, algunas cosas mejor. Sí, sobre todo el armazón defensivo que sirvió por lo menos para que no le pasaran por encima de la selección venezolana como lo como como pasó Colombia, porque también Paraguay no tiene tantos argumentos como tiene Colombia. Pero bueno, vimos cosas algunas distintas, no para tirar cohetes, eso sí, pero cosas distintas. Un poco de más orden atrás, Córdoba nuevamente arriba solo, votado inútilmente solo. Señores, no le caigan a Córdoba. Córdoba no es nueve, no lo es, aunque todavía hay gente que lo comenta. No, que es nueve en Alemania, lo probaron en Alemania, lo quisieron reconvertir Córdoba a ese extremo. Lo que más preocupa de Peseiro, ¿saben qué es? Me confongo en varias cosas. Primero, los cambios. Su poca respuesta a los planteamientos del partido. Y tercero, si tiene la capacidad o no de revertir la situación actual. Me preocupa si tiene ascendencia sobre el grupo para revertir esto. Me preocupa el conocimiento real que tiene sobre los jugadores y me preocupa la capacidad, sobre todo, de dar un ingir urgente a lo generado en estos primeros dos partidos. Temas puntuales. El caso Soteldo, el que más preocupa, uno de los que más preocupa a mucha gente. Lo metió tarde. Les pregunto, ¿Soteldo sienta machis? Lo sigo dudando. ¿Pueden estar los tres? Me sé si titular, pero Soteldo tiene que tener más minutos. Tiene que tener más minutos. No puede ser que lo metiera en el partido contra Paraguay tan tarde y además por Otero, por Rómulo Otero, el que era el mejor del partido. No tiene sentido y eso fue de lo peor que hizo Peseiro en ese partido. Bueno, los cambios, en los dos partidos, los cambios estuvieron terribles. Tema Cáceres. Es una agradable noticia. No todo es tan malo. Se confirmó como una alternativa real y realmente posible. Lo mejorcito en el primer, de lo mejorcito del primer tiempo. Haciendo las coberturas, cerrando, yendo, con descaro, con calidad, con autoridad. Muy bien, muy bien Cáceres. Tema Rosales. Mal el primer partido. Mal, hay que decirlo, pero impecable en el segundo. ¿Por qué si lo, si si le pegamos? No le vamos a, no, la idea no es pegarle. Pero ¿por qué si lo criticamos en el primer partido? ¿Por qué no reconocerle lo como, como recuperó en el segundo partido? El segundo partido está impecable y eso que lo pusieron a un rato por la izquierda y otro rato por la derecha. Una cosa interesante ahí. Para mí, Rosales sigue siendo titular a pesar de el primer partido contra Colombia, pero este, esta prueba o este, o esto que hizo Peseiro de algo poco convencional, de intercambiar los laterales de costado, le resultó, para mí, Rosales, titular. Tema Wilker. Creo que cayó muchas bocas a aquellos que lo condenaron por el primer partido cuando ni siquiera los tres goles fueron culpa de él, aunque también hay gente que comenta, bien, en su opinión, que él tuvo responsabilidad en uno o en dos. Tema Wilker. Cayó bocas. Absolutamente incuestionable en el segundo partido. Sigue siendo para mí titular indiscutible. El tema de los centrales. Tarea pendiente para Peseiro. Bueno, una herencia que trae de la época de Dudamel, la era de Dudamel, no resolvió el tema de los centrales, el tema de la defensa general, pero específicamente de los centrales, no lo resolvió y eso es algo que se arrastra desde hace, desde hace tiempo. Se vieron mejor Wilker Ángel, el chancelor en el segundo partido. Sí, esperemos eso sí que Jordan Osorio ahora sí esté disponible para los partidos contra Brasil y Chile porque, sobre todo contra Brasil, va a ser bien importante tener una persona o un jugador del calibre de Jordan Osorio para esa defensa. Yo le pongo la ficha Jordan Osorio, yo creo que es uno de los que se necesita abajo, tanto como arriba Salomón Rondón. Ya vamos para allá. Chancelor te puede aportar juego, juego, salida, juego aéreo, solidez, autoridad en el centro de la defensa, mando y seguridad también para Wilker Farines. Tema lateral izquierdo. Ahí no hay mucho tema. Sencillamente para mí no hay lateral izquierdo. Rosales no puede ser el lateral izquierdo, tiene que ser el lateral derecho. Sigue, me sigue pareciendo y lo comentaba en el otro programa el otro día, me parece que poner a Rosales en el lateral izquierdo en vez de resolver un problema, genera dos. Entonces, Rosales lateral derecho y el izquierdo, bueno, habrá que ir probando. Rolf Felcher, yo creo que es el que debería ser el titular en este momento por el partido que hizo contra Paraguay y habrá que meter a Luis Mago, habrá que llamar a Quijada, no sé a quiénes van a tener que llamar, pero Rosales a su carril derecho. Tema Tomás Rincón, preocupante. La gente lo critica mucho, no destacó como se espera del capitán, en presencia, en juego, en corte, en salida, más hizo Yangel. Tomás Rincón es cierto que hizo otro tipo de trabajo, sin pelota, ordenó bastante el mediocampo, y eso es importante, pero sí la gente le pide más protagonismo y él mismo pidió disculpas a través de su cuenta en Instagram, que no es nada despreciable. Tema Córdoba, repetimos y seguiremos repitiendo, está el cansancio, no es nueve, no lo maten a Córdoba, no es nueve, Córdoba no es nueve. Aunque ya, ¿qué otra cosa, qué otra cosa tenemos por aquí? Ah, muy importante, por supuesto, tema Salomón Rondón, buenas noticias, su liga termina como dos semanas antes del partido contra Brasil, así que lo tenemos, lo tendremos contra Brasil y contra Chile. Aquellos que querían retirar a Salomón Rondón, espero y creo que se hayan dado cuenta, creo que se pueden haber dado cuenta de la falta enorme que hace Salomón Rondón en el once vinotinto. Y el último tema que quiero tocar individual de jugadores es el tema Rómulo Otero, un jugador que yo no siempre lo daba en la titular, pero para mí fue el mejor del partido contra Paraguay. No entiendo por qué lo sacó, no entiendo por qué lo sacó, de hecho Otero estaba visiblemente molesto cuando lo sacan, me parece, me parece no, porque no me parece, la única opción que le veo posible que lo hayan sacado haya sido por que estaba reventado, pero a mí me parece que no, no entiendo los cambios de Peseiro, definitivamente no los entiendo, no los comparto, no los comprendo, es lo que más ruido me hace del profesor Peseiro, más allá de que me preocupa, como bien señalaba Rizar también, que sus formaciones y su accionar dependa del rival. Si tú vas a proponer, si tú vas a, no, dices que no vas a ser especulativo, tú no tienes que disponer de acuerdo al rival, está bien que tú te cuides de ciertas condiciones que el rival te impone, pero tú tienes que proponer y tú tienes el que imponer y sobre todo si eres el local, ahora si vas a estar adaptando en cada partido con cada rival, apaga la luz y nos vamos. Ahora bien, este pareciera en este caso con el tema de los cambios que Peseiro, aparte de que los hace tarde, los hace mal, pareciera que no los conoce y ya es tiempo de que los conozca, por lo menos ya los tiene de cerca y preocupa, en el primer partido vamos a decir que se pasa, pero en el segundo ya no se pasa, entonces insisto, Peseiro no hay que pedirle la cabeza, no es tiempo de pedirle la cabeza a Peseiro, aquí es otro tema para hacer otro programa. Ahora bien, lo que viene, lo que viene, lo que viene, Brasil en Brasil y Chile en Venezuela, no sé, todavía no hay sedes confirmadas, pero Brasil de visitante, Chile como local. Aunque ya andaremos en detalles en cada previa de este partido, vamos a cerrar, vamos a, vamos a hacer algunos comentarios previos. La Vinotinto necesita puntuar, porque sí, como sea, en estas dos jornadas tiene que sacar puntos, pero a Brasil no sé qué se le ha ganado a Brasil y Chile históricamente le ha hecho mucho daño a la selección venezolana visitándola. Sacar seis puntos, sacar cuatro puntos, sacar tres, sacar uno, o no sacar ninguno. La matemática invitaría a pensar que se deberían sacar cuatro puntos, sería heroico sacar cuatro puntos. Que se le pueda ganar a Brasil, bueno, pero por supuesto, once contra once, yo siempre lo digo, a la Vinotinto voy, cuando vea ese partido, quiero y aspiro y voy a esperar que se le gane a Brasil. Pero es una realidad, eso es lo que hay que ver. Entonces, rescatar cuatro puntos, rescatar tres. Yo creo que si el objetivo debe ser mínimo cuatro puntos, pero la Vinotinto no debería terminar esas dos jornadas con tres y si termina con uno, va a estar seriamente tocado su futuro de cara al resto de las eliminatorias, aunque puedan decir que faltan catorce partidos más después. Yo les digo algo, la Vinotinto tiene o tiene, 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 tiene un problema, y es que se enfrenta a un arranque de eliminatoria similar al que tuvo con el profesor Noel Cita San Vicente, y las estadísticas demuestran que un equipo que ha ganado, que ha perdido los cuatro primeros partidos en Conmebol, no clasifica al Mundial. Son matemáticamente, si es posible, pero no se ha, no se ha podido dar eso. ¿Cuántos puntos crees tú que puede sacar la Vinotinto? Sería algo para comentar. ¿Cuántos puntos crees tú que puede sacar la Vinotinto en los próximos dos partidos? Yo creo que por capacidad podría sacar tres o cuatro y confío en eso, pero si vemos la capacidad de hoy no saca ninguno y esperemos que no sea una enagoleada lo que nos llevemos de Brasil, por ejemplo. Pero esto es una incertidumbre total y es lógico que todos la tengamos. No se puede asegurar nada, no se puede vender humo, se puede tener fe en la selección porque la fe nunca se pierde, pero no podemos vender humo. Yo por lo menos yo creo la Vinotinto y yo sigo con mi hashtag a la Vinotinto voy. No sé, yo hoy siempre, en las buenas, en las malas, en las difíciles, a la Vinotinto voy. Pero la situación es más que preocupante. Muchas cosas tienen que cambiar, Peseiro tiene que demostrar en estas dos jornadas su capacidad real de arreglar este desastre de las primeras dos. Si se pierden los dos partidos, la Vinotinto estaría virtualmente fuera de competencia o fuera de competición, a menos que se obre un milagro en las siguientes seis jornadas. Pero bueno, yo insisto y les repito, la Vinotinto no es tan mala como parece, ni tan buena como algunos creen. Hay que pisar tierra, pero hay que ir para adelante. Apoyemos a la Vinotinto, apoyen a sus jugadores, porque la Vinotinto es una sola. Tenemos que sobrepasarnos de esto como espectadores, como fanáticos, yo los invito a que se sobrepongan de esto, porque si bien los jugadores se tienen que sobreponer, ¿por qué los espectadores no? El apoyo es hasta el final, señores. No abandonen, no abandonen porque los jugadores no van a abandonar. Y bien, hasta aquí esta edición de Fútbol en Línea. Mi nombre, Armando Naranjo. Arroba Naranjasos, mi cuenta en Twitter. Arroba Fútbol en Línea, la cuenta de este programa. Nuestra nueva cuenta en Instagram, arroba Fútbol en Línea TV, y la invitación a una nueva edición y pendiente de los lives que estamos haciendo a través de nuestra cuenta en Instagram. Nos vemos. Gracias por conectarse y gracias por suscribirse y compartir este contenido. ¡Gracias!